¿Qué es el premio anual de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es el premio anual de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es el premio anual de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es el premio anual de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es el premio anual de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es el premio anual de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es el premio anual de la Comisión de Derechos Humanos? Gracias por ver el video.